mi sobrina dice que se va a hacer una avena que para el desayuno aquí tiene avena esta es avena este como de un minuto le dice que la va a ver qué le vas a poner tú la media manzana y plátano y qué más le vas a poner y aquí estoy hirviendo la leche voy a machucar el plátano para echárselo a la verla o va a ser machucado como va a ser como un tipo papilla a papilla ok y yo la estoy observando para que no se vaya a cortar y dice que va a ser como una una papilla y si ven ya no no ya ya lo terminó de machucar no si es lista la chamaquita no crean que no dice que la manzana tiene que ir rayada o sea aquí se la vamos a poner a ver tú me dices que tanto le vamos a poner y ahí está dice que le va a poner el plátano ahí miren ahí está no no es por nada pero va pintando fíjense esta vez tienen que tienen que este como revolver bien todo para que quede pues bien lo que viene siendo la 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 avena bien este como un puré sí ok y así dice que la tienen que revolver bien para que se haga pues como es una avena pues usted la tienen que hacer ahí pues al gusto la canela dice que ya ustedes le pueden poner a su gusto a nosotros nos gusta ponerle hasta canela a ti te gusta con mucha canela verdad ajá ahora sí a revolver bien todo a ver dale el visto bueno si me quedó buenísimo vamos a probar la avena que el desayuno que hizo esta chamaquita vamos a ver si está buena dice que está buena si cierto está bien buena yo la había probado con trocitos de avena pero en la canela le da un buen sabor y el plátano es como un pudín de plátano está buena ya que sí a ver pues no de verdad en serio que para que una niña haga una avena no si está bien buena háganse la para sus niños es un buen desayuno ya que sí y y y y y y y y y